Música Buenos días señora directora licenciada Verónica Huarachi A los profesores, compañeros y al público presente Mi nombre es Tainan Nihara Yolio Montelo Soy del tercero de primaria de la unidad educativa Belén Hoy voy a exponer el escudo de Guayaramerini En la parte superior vemos la estrella que significa El camino, el nacimiento, la prosperidad Y la prosperidad Debajo de la estrella vemos el nombre de nuestro municipio Que se llama Guayaramerini Debajo del nombre está la bandera que nos presenta En la parte inferior vemos el río Monorez Con su terminal portuario o álter justiniano Este canadero significa a los pescadores y a los transportistas Al frente vemos la isla que está en disputa Brasil y Bolivia En la parte izquierda vemos la carretera Que une a los pueblos de Mieramerini Y por ejemplo, Trinidad, La Paz y Santa Cruz En la parte derecha vemos a los que todos son árboles de almendros Estas casitas significan las fábricas Que fabrican almendras y almendros Afuera del escudo vemos la hoja del monacú La hoja del patutú con su cloro Aquí debajo de él hay un rosón Con la bandera de Guayaramerini Sus colores son verde, blanco y color ladrillo Gracias ¡Adiós!